Les voy a enseñar cómo preparar una carnada para Catán Tenemos una cabeza de carpa, una aguja grande con un poco de hilo Le vamos a pasar la aguja por el labio de abajo, sacamos por el de arriba y la pasamos así Ahora vamos a poner esto en el anzuelo Tenemos aquí la cabeza con el hilo que ya le pusimos Tenemos un anzuelo pequeño y tenemos 4 a 5 pies Este es hilo de 500 libras, 550 libras Y ocupamos esto porque si no lo van a romper Entonces pasamos el anzuelo así Le damos vueltas para un lado Pasamos el anzuelo por abajo Y le damos vueltas para el otro lado Y luego volvemos a pasar el anzuelo por abajo Y aquí está lista la carnada Ok, vamos a echar esto al río y vamos a ver si sacamos un pescado en la parte 2 Denme un like y síganme y déjenme saber en los comentarios si quieren ver más videos en español Ahí los veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!